Agentes de la Policía Local de San Roque detuvieron de madrugada a un individuo que se había fugado tras habersele dado el alto en la barriada de Taraguilla. Los hechos sucedieron sobre las cuatro de la madrugada del jueves en las inmediaciones del recinto ferial de dicha barriada, cuando los agentes observaron que un vehículo circulaba con las luces apagadas y al percatarse de la presencia policial emprendió la huida por diversas calles de la barriada. El conductor del vehículo, que estaba acompañado por otra persona, intentó huir circulando por dirección prohibida en varias calles, poniendo en peligro a otros vehículos con los que se encontró en el camino. Con la ayuda de otro patrullero, el conductor fue detenido tras chocar en el paseo peatonal del río Guadarranque, primero contra una arqueta y después contra otro vehículo policial al que causó daños y heridas a un agente que se encontraba en su interior. El detenido, residente en Taraguilla, lo fue por un supuesto delito de conducción temeraria y desobediencia grave al agente de la autoridad. El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, desea una pronta recuperación al policía local herido y agradece a los agentes el celo en su trabajo y la detención de este presunto delincuente.